Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, yo soy Ricardo Méndez y hoy llegó la correspondencia Bueno amigos, estamos listos para un nuevo Envinil y pues que bonito es llegar y tener correspondencia esperando Entonces tenemos discos que llegaron y vamos a darles apertura, este me encanta porque viene de Suecia Y que es esto, bueno traemos compras de Discox, Mondo y Ebay también Entonces vamos a darle apertura a ver que llegó porque no me acuerdo que es A mi me esconden los paquetes, deberían saber aquí en la redacción de Hot Fets y Coleccionables De repente me esconden los paquetes y dicen, ah si tienes cosas y después llegan Que es una bonita sorpresa porque es como si fuera navidad siempre o mi cumpleaños o lo que sea Porque siempre hay como discos nuevos para abrir Entonces, que a que llegó, nos vamos a enterar todos juntos al mismo tiempo porque ya no me acuerdo que es esto A ver, vamos a darle apertura Las compras en Discox son cada vez más seguras pero siempre hay que seguir todos los lineamientos de seguridad Vale, la redundancia con respecto a las compras en línea O sea, hay que ver siempre la reputación de los vendedores Si tienen garantía de Paypal que casi todos los tienen Pero es muy importante comprar con Paypal porque de una u otra manera si las cosas no llegan No se retrasan, no hay algún problema con el vendedor Y están dentro del tiempo de gracia que son más o menos tres meses Paypal puede interceder por uno y recuperar el dinero O este, vaya, llegar a un acuerdo con el vendedor Para evitar cualquier mal entendido Por eso es que se paga la comisión Porque finalmente ellos así funcionan Y bueno pues, ¿qué fue lo que llegó? En este nada más llegó un disco Y este, ¿qué disco? ¿qué disco llegó? Esto es algo bien curioso Este disco es Sac B, Dos Mundos Este es el último disco de Sac B que lanzaron en vinil Que salió en 1988 me parece Este era el que me faltaba para terminar mi colección de Sac B Y lo curioso aquí es que el disco es mexicano Este fue el único disco que salió como con sello grande Esto lo edita BMG Ariola Bueno, Ariola nada más Aquí se ve precisamente que dice Ariola Esto es Ariola Y aquí está el hecho en México Lo curioso es que este disco es muy difícil de encontrar en tierras mexicanas Entonces, entrando a Discox dije Bueno, necesito saber este disco que me... No es mentira, ni siquiera estaba ahí Me apareció porque cuando uno entra a Discox Y tienes una cuenta Tú puedes decir, estoy buscando este disco Y en el momento en el que se pone disponible Te manda una alerta a tu correo electrónico Y te dice, ya salió este a la venta Entonces, yo tenía puesto este Me apareció que ya estaba a la venta Y el precio era correcto Y resultó que lo tenía alguien en Suecia Y pues así lo conseguí Y soy muy feliz porque ya lo tengo Y todavía el vendedor escribiéndome me dijo Me da gusto saber que el disco va a regresar a la tierra donde lo compré por primera vez Entonces, pues qué bueno Aquí está, ya es el último que tengo Y ya está Bueno, soy feliz con ese Mondo ¿Qué me llegó de Mondo? Porque estoy esperando discos de Mondo Pero fueron lanzamientos que pedí en varios En tiempos separados Entonces, vamos a ver Qué llegó acá Mondo siempre está editando soundtracks World Records también Tienen cosas bien interesantes Y mira nada más Qué fue lo que llegó Se cayó El soundtrack de Jurassic Park 1 Esto fue una reedición Mondo sacó el soundtrack de Jurassic Park Fue de John Williams en vinil Hace unos Tres, cuatro años tal vez Y se agotó Entonces, hicieron un nuevo pressing Y este Pues ahora sí fue Dije, ahora es cuando Y el soundtrack original de Jurassic Park Por fin está en mis manos Y es muy similar la portada Al de Jurassic Park De Lost Kingdom Me parece Bueno, la que fue La 4 La 4 La 3 Sí, la 4 Es muy similar el arte Y este Y bueno, pues ya está Ya por fin lo tengo Este es el que para mí Vale más la pena Porque pues Es el original Es la grabación original Y viene en dos discos Podrán ver que toda la música Viene en dos discos En 180 gramos Y pues Aquí dice En celebración del 25º aniversario Este reissue Presenta El diseño original Y layout Que hizo J.C. Richard Y bueno Pues ahí está Entonces Jurassic Park Se suma a la colección La cosa que quiero escuchar Y ahora Pues llegó esta cajita Esto viene Desde Netherland O sea, desde Holanda Esto lo conseguí en Ebay Me parece Y de hecho Este fue el que se fue Hasta abajo De la De la central De De correos Acá en Juegos Juegos Coleccionados Y Pues ya me lo Me lo entregaron Creo que por acá Se puede abrir Mismo caso en Ebay Este Siempre es muy importante Arreglar todo A través del sitio de Ebay Ya no se da Al principio Si se daba Pero A veces Los vendedores Buscaban ponerse De acuerdo Con 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 los compradores Para decir Que podían ahorrar En los envíos O lo que sea Pero Eso Hacer eso Pues te Aleja De las posibilidades De Bueno Más bien De la protección De Ebay Para 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 clientes Entonces Pues Ellos no No responderían Por un dinero Que hayas enviado Algo Por una compra No reconocida Por eso es muy importante Que todo sea Vía Ebay Vía Paypal Porque cualquier cosa Que pueda pasar Siempre pueden Reclamar Poniéndose de acuerdo Siempre y cuando Este dentro Del periodo de gracia Que son de dos a tres meses O sea Hay tiempos Suficiente Como para que llegue Algún envío Y haya comunicación Con el vendedor Y así Entonces bueno O sea Que nos Que nos ha llegado En este envío Oh Este es un Un envío Múltiple Llegó De todo un poco Llegó Un CD Normalmente No compro CDs Pero llegó un CD Está hasta el revés Perdón Aquí está Esto Es De un grupo Que se llama The Bass Hunter Y es una canción Que a mí me gustaba mucho Que se llama Now You're Gone Ahora sí que búsquenla En YouTube Spotify Donde quieran Y Mira que cosas Por ejemplo Aquí dice For promotional use Only not for sale Pero Esto No sé si qué tanto Se alcanza a ver Esto es un disco imprimible Y esto está Imprimido Este es un Un CDR Si No está ni finalizado Este Con la masterización De la De la disquera No sé si Warner Lo sacó así Y la impresión También de esta De la portada No se ve así como Como muy original De hecho Si se ve así Como la impresión De la A ver No sé si se alcanza A ver la contraluz Que es donde más se ven Los negros Como falla el negro Pero este es como Este es una impresora Ni siquiera es de las CMYK Este es de las RGB Que bueno Es un patrón de impresión De cómo se dividen los colores CMYK sería el de las imprentas RGB es el de las caseros Bueno pues ojalá Venga la canción Porque Ya me puso a dudar Bueno De todas formas Esta canción siempre me ha gustado Y Pues aquí dice que viene el remix Ojalá Porque aquí nada más dice que dura Dos cuarenta y uno Fíjate aquí dice La canción dura dos cuarenta y uno Pero de este lado dice Incluye Este El remix Y Otra versión original Bueno este Luego les aviso ¿Qué más llegó? Llegó Estas colecciones Están súper interesantes Este es un minidisc Y esto se llama The Minidisc Special Collection Repito Cuando el formato salió a la venta Salieron muchas compilaciones Están tratando de enamorar al público Con el formato Entonces Viene completo Viene su booklet El disco Como siempre tiene los tracks serigrafiados Y La selección que traen Esto es Poppy Rock Esto lo editó Sony Obviamente Y ese trae Mariah Carey Hero Billy Joel No Man's Land Spin Doctor Two Princess Soothe Animal Nitrate Deep Forest Sweet Lillabye Katie Lang Constant Craving Es una gran canción Phil Collins Survivors Donald Faggen Tomorrow's Girl Está muy bueno Daryl Hall Stop Loving Me Stop Loving You Kate Bush The Red Shoes Y Culture Beat Anything Y esta compilación Está en verdad muy buena Aquí dice No está a la venta No es para la venta Esto se daba en una promoción Y bueno pues ahora Está dentro de mis manos Y estas me emocionan mucho Y de lo que llegó Llegaron tres DCCs Este es quizás El que más me interesa Mostrarles Este es el de la revista Q O la revista Q Este dice Q DCC 1992 Y Esto justamente Es una compilación De la revista Q La revista Q Es una de las revistas Más importantes De Inglaterra Y siempre Bueno yo la encontraba Aquí en la tienda De los Tecolotes Y siempre traía un disco Con Previous Y los anuales Tenían una compilación De lo mejor del año Este Y de hecho Quise Voy a traer una dirección Acá Pero esta es La revista Q Editando en DCC Entonces De por si eso ya es raro Porque la revista Le apostó al formato Y que trae U2 Numb Stereo Seas Pressure Squeeze Cold Shoulder Los Jim Blossoms Con Alison Road Amy Mann Fourth of July Sting Love is Stronger Than Justice The Wonder Stuff Lolita Adams World Party Los Bee Gees Con Haunted House Robert Plant Con Down to the Sea Don McLean Con American Pie Está bien interesante Esta compilación Y grupos que Yo la verdad No recuerdo Que tal vez solamente Fueron éxito En el Reino Unido Entonces No estoy a escucharlo Con mucha calma Y dos compilaciones Este es el Este disco Quizás lo tengo En todos los formatos Disponibles Es el Tears Roll Down Que es este La compilación De Tears for Fears Lo mejor de Tears for Fears De 1982 A 1992 Empieza con Showings The Seeds of Love Trae Everybody Wants to Rule the World Shout Head over Hears Todos los éxitos De Este De Tears for Fears Esto lo tengo Hasta en Laser Disc Así me encanta Y bueno Con este puedo hacer Una comparación De sonido Y También llegó Uno de mis bandas Favoritos De los 80 De On a New Wave Level 42 El Level Best Este trae Lo mejor De Level 42 Hasta 1990 92 Que fue Cuando se hizo Esta compilación Trae canciones Como Running In The Family Something About You Este Mi Favorita Lessons In Love Y muchas otras Y este Está sellado Llegó Sellado Y Wow Que bonito Encontraste Estas sorpresas No me encanta Que me escondan El correo Pero cuando Me lo dan Siempre soy muy feliz Y llegaron Estas Nuevas Adiciones Recuerden Que estamos Próximos A la primera Reunión En vinil Para todos Ustedes Vamos a Tener intercambio De discos Yo voy a tener Muchos discos Ahí para Para regalar Intercambiar Pronto nos Pondremos de acuerdo Bien Mientras tanto Anótense En una lista En contactos Arroba Es contacto Arroba Joguetes Coleccionables Punto com Y bueno Pues este Sus comentarios Los que dejen Aquí en En la casilla Todos son leídos Pero allá podemos Igual tener una Interacción Va a ser en algún Momento Nosotros estaremos Diciendo Cuando Por el correo Pero si es importante Que se anoten en la lista Sobre todo Para saber Este Por ejemplo Por donde Podría ser No Este Que tan Céntrico La Ciudad de México Más al sur Más al poniente Depende Según Como vean Sus ubicaciones Nosotros buscaremos Un punto Como intermedio Y bueno Pues ahí les estaremos Avisando De más cosas Como siempre Nos vemos Cada sábado A las 8 De la noche Aquí en Juegos Joguetes Y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Y gracias por acompañarme En otra edición De Emily Chao Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.